Plan migratorio de Trump, deportaciones masivas para enfrentar la crisis fronteriza. ¿Podrá Estados Unidos resolver su crisis fronteriza con un enfoque más estricto y deportaciones masivas? Los aliados del expresidente Donald Trump están desarrollando un ambicioso plan migratorio que promete transformar la política actual y abordar una de las situaciones más complejas en la historia reciente del país. ¿Es esta la solución que necesita Estados Unidos? La política migratoria del expresidente Donald Trump comienza a tomar forma nuevamente de la mano de sus aliados y expertos conservadores en migración, quienes han iniciado la planificación de una serie de medidas sin precedentes para controlar la crisis fronteriza. De acuerdo con un informe del diario The Wall Street Journal, exfuncionarios de la administración Trump, partidarios del líder republicano y varios expertos conservadores están diseñando órdenes ejecutivas, memorandos de política y otros documentos con el objetivo de transformar la retórica de la campaña en políticas concretas. Las discusiones sobre esta nueva agenda migratoria se están llevando a cabo en importantes grupos conservadores a nivel nacional, como el America First Policy Institute y la Heritage Foundation. El principal objetivo de este esfuerzo es que Trump y su equipo estén listos para aplicar grandes cambios en la política migratoria de Estados Unidos desde el primer día de un posible nuevo mandato, sentando las bases para la prometida deportación masiva de inmigrantes ilegales. Según el OSJ, los implicados debaten, entre otras cuestiones, como agilizar las audiencias de asilo de los inmigrantes para que puedan ser deportados más rápidamente, anular las protecciones de deportación para cientos de miles de inmigrantes creadas por el gobierno de Biden y obligar a países de todo el mundo a aceptar de vuelta a más ciudadanos deportados. Este plan no solo se centra en medidas internas, sino que también busca la cooperación de aliados extranjeros para controlar la crisis migratoria. Los colaboradores en política exterior de Trump ya han empezado a identificar a potenciales aliados en la región que puedan colaborar con Washington para gestionar el flujo migratorio desde Latinoamérica. Y uno de esos países es Panamá, donde el presidente recién electo José Raúl Hino ha prometido cerrar el tapón del Darién, una inhospita selva atravesada por cientos de miles de inmigrantes en su camino hacia Estados Unidos. La estrategia incluye la negociación de nuevos acuerdos de asilo con países de Sudamérica y África, similares a los que la administración Trump alcanzó en su momento con Guatemala. Estos acuerdos permitieron que cientos de inmigrantes de El Salvador y Honduras fueran enviados de vuelta para buscar asilo en Guatemala. La implementación de este plan migratorio requerirá superar desafíos logísticos y legales significativos. La política de inmigración de Trump deberá abordar obstáculos importantes para llevar a cabo una deportación masiva, así como las trabas legales que puedan surgir en el camino. Además de reclutar suficiente mano de obra para detener a los migrantes y abrir suficiente espacio de detención para retenerlos, se avecina otro obstáculo importante. Los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos bajo el gobierno de Biden no pueden ser deportados legalmente, señala el BOSJ y en el caso de los que sí lo son. Muchos de sus países de origen no los aceptarán de vuelta. Las medidas ejecutivas que planean los asesores de Trump pretenden sortear esas limitaciones sin la intervención del Congreso. Aún no se ha definido quién será el designado como el zar de la frontera en caso de que Trump gane las elecciones. Uno de los nombres que suena fuerte es el de Tom Oman, quien dirigió el servicio de inmigración, inmigración y control de aduanas durante la administración Trump. Oman ha manifestado su disposición a aceptar un cargo en un potencial segundo mandato de Trump si se lo piden, y está de acuerdo con la idea de deportar masivamente a inmigrantes ilegales. A pesar de estos planes, la campana de Trump insiste en que, más allá de los planes filtrados, todavía no hay nombres ni decisiones oficialmente definidas sobre la política migratoria o quién podría formar parte de un gabinete republicano. Desde la perspectiva republicana, estas medidas son vistas como necesarias para restaurar el orden y la seguridad en la frontera. Los defensores argumentan que la política migratoria del presidente Biden ha sido demasiado permisiva, permitiendo un aumento sin precedentes en la inmigración ilegal y sobrecargando los recursos nacionales. Según ellos, es imperativo tomar medidas más firmes para proteger la soberanía y la seguridad del país. La visión republicana también subraya la importancia de establecer acuerdos con otros países para compartir la responsabilidad de la crisis migratoria. Al colaborar con naciones de Sudamérica y África, se puede crear una red de apoyo que ayude a gestionar el flujo de migrantes de manera más eficaz y humana. Además, los republicanos ven en la figura de Trump a un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles y a implementar políticas que otros consideran impopulares, pero que ellos creen necesarias para el bienestar del país. La visión de Trump de una América fuerte y segura, con fronteras bien definidas y controladas, resuena con muchos votantes que están preocupados por el impacto de la inmigración ilegal en sus comunidades. La planificación de un plan migratorio con deportaciones masivas por parte de los aliados de Trump representa un esfuerzo significativo para abordar lo que consideran una de las peores crisis fronterizas en la historia de Estados Unidos. Este enfoque, aunque controversial, está diseñado para transformar la retórica de la campaña en políticas concretas que puedan implementarse desde el primer día de un posible segundo mandato de Trump. La efectividad de este plan dependerá de la capacidad de superar los desafíos logísticos y legales, así como de la cooperación de países aliados en la región. Mientras tanto, la discusión sobre la política migratoria seguirá siendo un tema central en el debate político de Estados Unidos, con implicaciones profundas para el futuro del país. Si te gusta esta noticia y quieres seguir informado con contenido similar, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones en español. Tu apoyo es fundamental para que sigamos brindando noticias de calidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Pesimismo empresarial? ¿Sobrevivían las pequeñas empresas a un segundo mandato de Biden? ¿Podrán las pequeñas empresas en Estados Unidos soportar otro mandato de Joe Biden? Con la economía enfrentando desafíos significativos, muchos propietarios de pequeñas empresas están preocupados por el futuro. Según una reciente encuesta del Freedom Economy Index, casi la mitad de estos empresarios cree que sus negocios no sobrevivirán otros cuatro años bajo la administración actual. Está la economía en un punto de inflexión. La encuesta del Freedom Economy Index, un proyecto conjunto de Public Square y Red Balloon, ha revelado datos alarmantes sobre el estado de ánimo de los propietarios de pequeñas empresas. De acuerdo con el informe, el 49% de los empresarios cree que sus negocios definitivamente o probablemente no sobrevivirán a otro mandato de Biden. Este dato refleja un profundo escepticismo y preocupación entre aquellos que constituyen el corazón de la economía estadounidense. Mediante esta encuesta, significó que el 22,4% de las empresas definitivamente no sobrevivirían, mientras que el 26,2% probablemente no lo harían. Este pesimismo empresarial plantea serias preguntas sobre la viabilidad económica en el futuro cercano y la capacidad del gobierno para crear un entorno favorable para los negocios. El sondeo también reveló respuestas de los propietarios sobre los cambios que harían para prepararse para un posible segundo mandato de Biden. Algunas de estas respuestas fueron cerrar mi negocio y cruzar los dedos. No quiero ni planteármelo. Otras respuestas reflejan un sentimiento similar de desesperación y resignación. El informe del Freedom Economy Index también destaca que la tasa de morosidad entre los duenos de pequeñas empresas ha aumentado al 10%. Cuatro de cada diez propietarios afirmaron haber tenido que retrasar pagos de facturas este año, lo que indica una creciente dependencia del crédito. La deuda crediticia en Estados Unidos ha superado los 1.12 billones de dólares con una media de 6,500 dólares de deuda por hogar. Además, más de seis de cada diez propietarios cree que la nación se dirige hacia una estanflación, una combinación de estancamiento económico e inflación. La gran mayoría, 71%, afirma que ni contrata ni reduce personal, la cifra más alta en el último año. Según el informe, esto es otra señal de cautela por parte de los propietarios de pequeñas empresas. Estas cifras reflejan una realidad inquietante para los pequeños empresarios. La inflación, el aumento de los costos operativos y la incertidumbre económica están llevando a muchos a considerar medidas drásticas para mantenerse a flote. La perspectiva de un segundo mandato de Biden solo parece agravar estas preocupaciones, generando un sentimiento de desesperanza entre aquellos que ya están luchando por sobrevivir. La situación actual plantea la necesidad de acciones concretas y políticas que puedan aliviar la carga sobre las pequeñas empresas. Desde una perspectiva republicana, se arruenta que la administración de Biden no ha tomado las medidas adecuadas para apoyar estos negocios. En cambio, se ha enfocado en políticas que, según los críticos, han aumentado los costos y las regulaciones, dificultando aún más la operación de las pequeñas empresas. Para muchos republicanos, la solución recede en un enfoque más proactivo y menos regulador. Proponen reducir los impuestos, eliminar barreras burocráticas y fomentar un entorno económico más favorable para los negocios. Estas medidas, según los defensores, permitirían a las pequeñas empresas recuperarse y crecer, contribuyendo al bienestar económico general del país. El sondeo también reveló la necesidad de ajustar las políticas laborales y fiscales para brindar un alivio inmediato. Los propietarios de pequeñas empresas están pidiendo acciones como la reducción de impuestos, incentivos para la contratación y programas de apoyo financiero que puedan ayudar a estabilizar sus operaciones. En este contexto, es crucial que los votantes y los responsables de la formulación de políticas comprendan la gravedad de la situación y tomen medidas decisivas para apoyar a las pequeñas empresas. La próxima elección presidencial será un momento crucial para determinar la dirección económica del país y el futuro de estos negocios esenciales. El pesimismo entre los propietarios de pequeñas empresas ante la posibilidad de un segundo mandato de Joe Biden es palpable. Los resultados de la encuesta del Freedom Economy Index muestran un nivel alarmante de preocupación y desesperanza con casi la mitad de los empresarios creyendo que sus negocios no sobrevivirán otros cuatro años bajo la administración actual. La situación actual requiere una respuesta urgente y eficaz. Desde la perspectiva republicana, esto significa adoptar políticas que alivien la carga sobre las pequeñas empresas, fomenten el crecimiento económico y reduzcan las regulaciones innecesarias. La próxima elección presidencial será un momento decisivo para el futuro de la economía estadounidense y el bienestar de los pequeños negocios. Si te gusta esta noticia y quieres seguir informado con contenido similar, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones en español. Tu apoyo es fundamental para que sigamos brindando noticias de calidad. Gracias por estar con nosotros.